¡Aucha.info! ¡Apaí, me cago en sos! ¡Dios! Pues está claro que ya veis la multitud, la verdad que muy contento. Esperábamos llegar a la plaza del ayuntamiento y lo hemos sobrepasado con creces, así que contento por todo el apoyo que hemos tenido de toda la gente que ha venido, la verdad que contento. Pues enseñar que seguimos ahí, que vamos a seguir para adelante, que estamos cada vez más gente implicada en la causa y dar a conocer que ya son varios pueblos los liberados de las pelotas como se liberó en Atarrabia y nada, que seguimos haciendo todas las clases de movilizaciones que podamos, tenemos en mente unas cuantas más, así que poco a poco sabréis más de nosotros porque esto no ha acabado y hasta que no tengamos una sentencia final, pues no callaremos. Evidentemente, en un primer momento me sorprendió gratamente, pensábamos que nos iban a dar un carpetazo definitivo y que nos íbamos a quedar, como en muchos otros casos, con carpetazo. Y pues eso, ha demostrado que las investigaciones no se han hecho correctamente y dan pie a... o sea, tienen que seguir haciéndose en la línea correcta. Y bueno, pues se demuestra también que lo que he recibido yo es un pelotazo, no un codazo ni una piedra como se ha llegado a rumelar en alguna otra ocasión. Y que lo más importante de todo, que por mucho que estuviera como estuviera, pues se ha obviado el protocolo, porque no me han disparado, o sea, me han disparado a menos de 30 metros, de hecho a unos 14-15 metros, directo a la cara, cosa que tiene que rebotar en el suelo. Entonces, pues en la sentencia bien claro pone que la racionalidad y la proporcionalidad que mencionaba Fermín, pues no se puede justificar de cualquier manera. Y la sentencia dice que hay que investigar para realmente ver lo que pasó en el momento y demostrarlo. No vale con mencionar, o sea, con conjecturar, sino que hay que poner datos encima de la mesa con fundamento. ¡Amenúdez a justicia! ¡Amenúdez a justicia!